¿Cómo te has visto tú personalmente? ¿Cómo vais asimilando los conceptos del míster? Bueno, bien, yo creo que hemos estado jugando bastante bien. A lo mejor sí nos cuesta un poco más tema físico, pero yo creo que la idea la estamos teniendo durante los partidos y nada, contentos y sobre todo con el esfuerzo del equipo que se ve que lo deja todo en el campo. Una pena la ocasión que has estado a puntito de meter tu primer gol con el Jerez. Sí, la verdad es una pena, me hizo un paradón y bueno, a seguir trabajando para mejorar y poder meter goles. La verdad es que los resultados no son los más importantes de la pretemporada, pero no sé si os da un poquito de coraje de que habéis tenido hoy la victoria ante el Málaga muy cerca. Sí, al final es un equipo de segunda, sabemos que íbamos ganando, pero bueno, siempre te pueden remontar. Pero bueno, sí, a nadie le gusta perder partidos, en pretemporada tampoco, aunque sea amistoso, y bueno, un poco jodidos por la derrota, pero bueno, seguimos pensando en coger el físico y las ideas del míster para los siguientes partidos. Ha sido un inicio de pretemporada muy exigente con Granada, Granada, Madrid, Castilla y Málaga. Ahora lo que viene, bueno, no es tan exigente, no son equipos de segunda división, el próximo es el Rota, que es una categoría por debajo. Bueno, a lo mejor os podéis exigir un poco más, y se puede ver un poco más de vosotros, sobre todo los nuevos. Sí, bueno, yo creo que todos los partidos hay que salir con la misma intensidad y con el mismo pensamiento, yo creo que esa va a ser la idea de todo el equipo. Entonces, nada, preparados para los siguientes partidos de pretemporada y ya está. Perfecto.